Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a videojugar a jugar este videojuego llamado Inusual Findings, videojuego argentino y que pues actualmente está creo que en Steam, no sé si está para otras consolas pero sé que salió para allá en el 2022 desarrollado por Epic Llama Games ¿Qué nos dice Steam sobre Inusual Findings? Dice que tres amigos desvelan misterios en los años 80 sigue sus increíbles aventuras en un juego en el que tus decisiones importan de verdad prepárate para dar vueltas como un vinilo en este viaje asombroso a la era de los sintetizadores los videoclubs, los juegos de 8 bits y las conspiraciones alienígenas pues amigos, vamos a probarlo, claro está que esta es una demo pero vamos a probarla, claro que sí yo acá tengo, tengo dos partidas guardadas que curiosamente una de estas fue grabada anteriormente no se grabó pero no importa, voy a jugar el juego de todas formas, no lo alcancé a terminar porque me di cuenta precisamente de que no se estaba grabando vamos a jugar marcianitos, claro que sí a ver si lo que hacemos es matar varios ¿se nos dañó? claro que sí Vincent Falco, ¿qué te dije? Vincent Falco pero papá ¿qué te dije? ¿que estoy castigado? exacto, y eso significa que nada de televisión, nada de radio y nada de videojuegos ¿estás bromeando? tú y los criminales de tus amigos hicieron volar la mitad del jardín de la señora Johnson tenemos dos opciones de respuesta, no me arrepiento de nada, lo hicimos con fines científicos oh, lo siento, fue un accidente, no sabíamos que el sodio era tan volátil voy a elegir esta lo siento, fue un accidente, no sabíamos que el sodio era tan volátil Vinny, eres un chico listo y me alegra que te guste la ciencia me salte ahí el tiro del punto, lo siento esto está mucho mejor, pero sigues castigado así que nada de videojuegos, ¿entiendes? entiendo eso está mucho mejor, nos vemos mañana pero solo en caso de que no me hayas entendido bien, me llevo estos cartuchos no, no los cartuchos de videojuegos pero papá, yo los iba a soplar oye, hace falta valor para disculparte por hacer algo mal estás creciendo y estoy orgulloso de ti ¿eso significa que ya no estoy castigado? no, pero reduce tu sentencia no quiero que pienses que tus decisiones no tienen consecuencias porque créeme, las tienen ojo con esta frase, ojo con esta frase tarde o temprano te has que liar con los resultados de tus acciones recuerda, tus actitudes hacia los demás son importantes de todos modos, miren, estos textos del juego no están colocados ahí porque sí voy a cerrar esos textos hacen referencia a algo muy importante de este juego este juego, como pueden ver, tiene una estética de pixelar con muchas referencias ochenteras dice que alguien está rojando rocas contra mi ventana si estuviera aquí vinar, ¿se trata de Nick o Tony? probablemente Nick debería abrir la ventana para ver qué está pasando bueno, antes de que abramos la ventana lo que les decía, esos textos no están colocados ahí porque sí, realmente hay una razón el juego es de aventuras el juego es de point and click el juego es de puzzles el juego es de aventura ah, ya dije aventura, creo pero el juego también tiene algo muy interesante porque a pesar de que se inspira mucho en juegos noventeros y juegos ochenteros y hace mucha referencia a estos juegos el juego tiene también un sistema de moral debido a las decisiones que tomemos por eso nos dio, por ejemplo, ahorita dos opciones para elegir entonces, para que tengan en cuenta eso primero que todo por otro lado tenemos acá un juguete de Yoda la nave espacial varias referencias a películas y a cine por ejemplo, este de Volver al Futuro, se nota esta si no sé a qué se refiere pareciera que fuera esto, ¿cómo se llama esta película? es que no sé cómo es que se llama esta película que hicieron un remake por allá con, ¿cómo se llama este man? con el que hace de Misión Imposible Tom Cruise con Tom Cruise no era que vea una película algo y no sé, extraterrestres se me olvidó el nombre bueno, sigámosle vamos a abrir la ventana y esperamos a ver quién sale vamos a mirar afuera ¡Hey, Vinny, Vinny! ¡Vinny, Vinny! cállate, Nick estoy castigado oh, sí bueno, yo también pero miren dónde está creo que todos oyeron de nuestro experimento acerca del jardín de la señora Johnson entonces, ¿qué estás haciendo aquí? ¿estás loco? la última de las porquerías que Tony necesita para hacer un decodificador bueno, vamos a ver televisión codificada gratis tenemos que ir a la casa de Tony no estoy seguro, Nick tres palabras, viejo chicas desnudas en televisión esas son cuatro qué pena, pero son cuatro esas son cuatro palabras, pero tú ganas dame un minuto solo no haga ruido ¿puede ser? ¿saben que hay algo curioso en la demo de este juego? y es que tú puedes escuchar las voces o sea, puedes leer los subtítulos en español pero las voces las puedes escuchar o en inglés o en ruso pero no en español a pesar de ser un videojuego pues latinoamericano hecho en Argentina no sé cuál es la razón sería bueno que conocer por qué los desarrolladores esto esto qué esto pusieron voces en ruso pero no en español pero a ver, veamos la tirolesa que hizo ok o sea que vamos a ir por la tirolesa, ¿no? bueno aquí en la jardinera recuerdo que encontré uno de los objetos porque como les dije tengo una partida anterior y sé que en la jardinera está una llave ajá, sí la puse aquí porque mi hermana está alérgica a estas flores para que no le no le cogiera su llave y le mirara a su armario suena como un paranoico bueno, vamos a entrarnos vamos a entrarnos y recuerdo que tocaba coger estos pedalines de bici que nos servían también y aparte en el armario con la llave la puerta está cerrada no me acuerdo donde dejé la llave pero debería estar por aquí no, entonces cogemos la llave y la usamos en el armario, ¿cierto? ahora sí alucinante vamos a ver qué hay en el armario registrarlo hey, mi vieja estación espacial roboto ¿qué estaba haciendo aquí? vamos a ver esto se fusiona con esto se supone y creamos una polea ahora con eso salimos y ahora sí ya con polea nos vamos a subir a esta vainola la ventana de la casita del árbol está cerrada debería pedirle a Nick que la abra o me estrellaré con tal vidrio bueno, tiene razón vamos a hablar con él hablemos recoger hablar hey ¿qué? ¿puedes abrir la ventana de la casita del árbol? ¿vas a usar la tirolesa? ¿eso no es como un poco arriesgado? o sea te puedes caer tu papá te va a encontrar todo tuyido y va a llamar a mis padres y no quiero que eso suceda entonces ¿cuál es el problema Nick? ¿eres gallina? es una opción oh, no te preocupes viejo si me rompo una pierna volveré a mi casa arrastrándome en silencio que es vamos esa bien, entiendo supongo que una noche de televisión codificada gratis hace que el riesgo valga la pena vamos, vamos a ver a ver abre la ventana eso listo qué buen amigo eres qué buen amigo eres Nick vamos ¿estás seguro de que tengo construyendo codificador de señal? vamos a preguntar primero sí, sí por supuesto probablemente quizá el punto es que hay una gran probabilidad de que vamos a ver películas para adultos sin censura esta noche y no deberías perdértela ok, ni siquiera estás seguro si funciona vamos a preguntar si hay alguien por ahí no hay moros en la costa está seguro para qué? para que se lanzara perfecto esas planices del sur por la noche qué esperabas todo el mundo está dormido mirando oigan saben por qué no entiendo no sé si es no sé qué es esto tan extraño pero en la luna aparece un punto rojo o sea en el juego ¿no? un punto rojo allá en la luna bueno dame un minuto no, dame un minuto no, pues ya lancémonos bien, mi boleto de salida sin retorno hagamos girar esta cosa Jerónimo ah, sí funcionó sí funcionó bien listo ¿ahora qué? ahí están hablando a Game B Epic Llama que son los desarrolladores Epic Llama Games Script B Hernán López ¿qué más? Programed B Fabián Perugia Perugia Ribeiro RB Facundo Giovannoli Juan Manuel Artefetti Music B The Hour of Alive Tomás Ferreiro van en sus bicis ¿no? todas chéveres Zack Mayer Aspini hay muchas referencias miren estamos en octubre al parecer las calabazas ¿no? haciendo como referencia como a que todo esto ocurre como en octubre o lo siento yo así Kim Morton como Nick una obra muy ochentera realmente si se dan cuenta muchos aspectos ¿no? y ese señor aquí ellos están aquí decía ¿sí? ellos están aquí Jordan Hellyer Stoney y está acá ¿esto qué? está Kelly Nugget y es como linda New Frontier Corp ¿qué es eso? New Frontier Corp como el área 51 y Johnny Van Doren como Bull miren un cine un cine un cine ah miren la guerra de las galaxias Conan y Pac-Man ¿qué es el programa? es que están andando ahí en la tele de ahí del fondo pero porque hay una guirlanda como esas de navidad si acabamos de pasar bueno no sé entonces ¿en qué mes estamos en el juego? no sé ah se suben por un árbol a la casa del compañero del amigo ¡Tony! estamos aquí ¿nos perdimos de algo? no la verdad es que no ya casi termino de conectar la antena ¿se asegura de que va a funcionar? ¿por qué necesita una antena si estamos tratando de captar la señal de cable? instale un transmisor en la red de televisión de la calle para que no haya unos evidentes cables que lleven directo a esta casa ah claro y créeme este aparato tiene mucha más energía de la que necesitamos para ver cable gratis ¿sigue teniendo esas sabanas de ponis? sí ese dibujo animado de los ponis tiene sus momentos y mi abuelo piensa que los ponis tienen onda hay dos opciones no andes por ahí diciendo eso los ponis apestan o puedo responder si tú lo dices supongo que le daré otra oportunidad voy a darles la oportunidad a los ponis estoy seguro de que te gustará y se pone mucho mejor en la segunda temporada con los primeros dientes de los bebés ponis y todo eso Megan crece mucho como personaje ¿en serio? sí de todos modos me encantaría seguir escuchándote hablar sobre ponis pero volvamos a lo importante bueno vamos a sintonizar señal cuando vamos a empezar a ver televisión para adultos después de algunos ajustes finales ¿puedes mover un poco la antena? de acuerdo déjame probar a ver ¿qué agarró? a ver ¿qué porquerías va a agarrar este tele? no, no agarró ninguna porquería agarró una vaina toda rara las caras de ellos me gustan esos efectos muchos juegos de los 90 recuerdan que cuando intentaban hacer como una escena muy cinematográfica pero de videojuego era muy de ese estilo parece algún tipo de película de ciencia ficción ¿de China? ¿en qué idioma está? no tengo idea pero no construí un decoficador para recibir canales internacionales probemos otro igual igual algo anda mal esto sale en todos los canales el abono es que podemos ver películas chinas ay joder ¿qué demonios fue eso? eso no fue una estrella fugaz no creo que eso haya sido una película ah esperen la estrella fugaz era ese punto que veíamos en la luna podría ser posible que hayamos presenciado algún tipo de señal de auxilio de una nave espacial que acababa de estrellarse en el bosque de planicies del sur no estoy seguro ¿qué tal si es la coincidencia más rara de la historia? entonces ¿qué estamos esperando? no fue lejos de aquí vamos a averiguarlo vamos a ir a ver pero ¿qué pasa con las chicas del cable? este está más obsesionado por eso mira si eso fuera una nave alienígena podríamos ser los primeros humanos en conocer seres de otro planeta ¿no quieres ser parte de la historia de la humanidad? pero las chicas estoy bastante seguro de que si nos volvemos parte de la historia de la humanidad conseguiremos más chicas que si nos quedamos en casa robando cable bueno un punto a su favor podría ser razón no te falta vamos allá ah que buena escena con sus bicis ¿no? ah uno va colgado en la bici y el otro claro él no tiene su propia bici o sea hasta el momento el juego se ve como les dije como aventura y misterio según mis cálculos debemos estar cerca si huele a trasero quemado es muy regular tendremos que caminar desde aquí es de misterio pero es interesante porque hasta el momento no hemos visto nada como terrorífico árbol medio quemado vamos a mirar árbol medio quemado parece que le pego un rayo a una bola de fuego pero ese árbol está que se cae no dice que fue un rayo vamos a darle co recoger árbol a ver que pasa ahí está y acá hay algo azul a ver recoger líquido a ver que pasa no voy a tocarlo pero que es que es que es es un líquido azul desparramado en el suelo huele raro huele raro podría ser quien sabe que vómitos esto que es vieja válvula de la compuerta recoger mirar esta cosa oxidada controla el fluido del arroyo será que si le bajamos al arroyo encontramos algo a ver dámosle recoger vieja a ver que pasa no está oxidada no puedo moverla está muy oxidada déjame intentarlo no mijo no 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 sí está demasiado oxidada necesitamos algo para lubricarla podría ser el líquido ese pero al igual dice que tenemos que recogerlo con algo deberíamos encontrar como un tarro posiblemente un pues sí puede ser un tarro una lata alguna vaina aquí que venga a ver acá hay una opción de pronto mi cara está tapando esa parte pero aquí hay una opción como donde yo puedo darle click y me salen como ayudas como que hay en el entorno que pueda ser visible pero no parece que no hay nada por acá árbol raro venga a ver démosle al árbol raro mirarlo ese árbol me da miedo pues sí pero qué recoger a ver qué pasa es un árbol sí y no se va a ir a ninguna parte claro y que ya no hay más camino no hay más camino a ver algo se escuchó mira los arbolitos se están moviendo hola señor extraterrestre ¿es usted? ay jue puerca lobos esos no son extraterrestres esos no son los alienígenas que buscamos dios mío y ahora son lobos sabía que esto era mala idea rápido fíjese más grande los lobos casi nunca atacan a los adultos vete tengo que pagar mi hipoteca shu shu no pues esa no es la forma de ser adulto ¿en serio? cállate está funcionando shu shu tengo tres hijos y un empleo aburrido shu eso no está funcionando ¿algún otro plan? hay dos opciones corran cada hombre por sí mismo que los más rápidos lloren por la pérdida del mal lento o asustémoslos siendo agresivos yo los ataque y ustedes me cubren pues a ver la primera en verdad yo creo que sería la que uno optaría solo queda entender como de que no va a ayudar a sus amigos ni siquiera si a ellos les pasa algo y la segunda pues es muy arriesgada pero es una donde supuestamente trabajan en equipo vamos a ver esa pero yo creo que esa por ahí yo creo que vamos a perder asustémoslos siendo agresivos yo los ataco y ustedes me cubren ¿está seguro de esto? lo vi en un documental un tejón melero se lo hizo a una maná de leones y se escapó estos no son leones nosotros no somos tejones meleros y esto no es un documental intentémoslo no tenemos nada que perder más allá de la vida ¿estás seguro de que no tenemos otra opción? ajo de puerca algo pasó un sonido raro de acuerdo esos lobos ya eran malos pero ese sonido me perturbó aún más si es verdad fue un alienígena los alienígenas son ruidosos deberíamos salir de aquí antes de que los lobos cambien de opinión si es verdad es mejor por seguridad a ver ¿qué pasó? ahora sí todo tranqui ah bueno yo no los estoy moviendo parece que a mí ¿qué están haciendo aquí? esta no es hora de visitas al bosque niños ¿no sabían que esta zona está llena de lobos? y lo acabo de descubrir sí recibimos algunos por allí tienen suerte que no los hayan atacado mejor vayan a casa si vuelven rápido no los acusaré con sus padres señor sí señor vámonos esperen ¿saben qué es este líquido azul? ni yo sé estaba así cuando llegamos vieron o oyeron algo fuera de lo común esta noche ¿será que es que el policía es malo? algo me dice que no están siendo honestos conmigo ¿alguien sabe que están? ¡ay Dios mío! ¿qué diablos? es el bicho de los ojos miren de la tele vamos a la casita del árbol ¿ahí de verdad mató al policía? ¡ay Dios mío! de acuerdo esta es la situación hay un alienígena asesino en la ciudad y somos los únicos que lo sabemos deberíamos decirle a la policía podríamos intentarlo pero me parece que no nos creerán podemos al menos decirles a los guardabosques que atacaron a uno de ellos eso tiene sentido creo que nosotros mismos deberíamos detenerlo ¿quién sabe a cuánta gente matará a esa criatura antes de que la policía se dé cuenta de que está pasando? ¿alguna sugerencia de cómo vamos a hacerlo? pensaba en poner algún tipo de trampa una trampa para osos nadie puede escapar de una trampa para osos creo que sería mejor atraparlo con una red muy fuerte parece tener extremidad larga así que en mi opinión una red sería una opción más efectiva pero recuerden que puedes volver esa mano como un cuchillo podríamos cavar un pozo muy grande y cubrirlo ¿de qué? ¿por qué crees que esto el coyote ¿qué crees que es esto el coyote el carrer camino? es porque tu idea de la red es mucho mejor por favor, recuérdame que estamos intentando cazar ¿un alienígena o un tiburón? caballeros, por favor no hay necesidad de pelear miren, no sabemos nada de este alienígena salvo que es todo desgarbado y que le gusta apuñalar gente quizá deberíamos usar un enfoque más general ¿saben? cubrir todas nuestras bases podemos armar una trampa más grande que use las tres ideas o sea, trampa para osos red y pozo el pozo la red y la trampa para osos o sea, conjugar las tres en una al menos si falla no podemos acusarnos entre nosotros es verdad me parece justo y no se preocupen por cavar el pozo ¿por qué? estoy seguro de que el toro nos ayudará con eso me debe una grande el toro debe ser algún amigo de ellos ¿qué? ¿qué es eso? ah, como escenas de la misma del juego escenas del juego porque ya jugamos la demo como dice felicitaciones pasaste la demo ¿quieres saber más? agrega tu lista de deseos miren, hay varias referencias uy, es que el juego tiene muchas cosas podemos ir por ejemplo tenemos una perspectiva de la ciudad y vamos a elegir por ejemplo a dónde ir o sea, tiene como como diferentes cosas es de mucha aventura, ¿no? se nota está muy genial miren, por ejemplo acá nos agarramos como contra un punk o eso pareciera acá estamos en un lugar de videojuegos eso parece en un club de videojuegos acá estamos incluso jugando un videojuego como tipo RPG como de mazmorras bueno pues amigos eso fue todo Inusual Findings o se traduciría como encuentros inusuales algo así me parece excelente muy bonito juego muy ¿cómo les digo? como que la historia de una vez empieza ¿no? la historia de una vez empieza a atraparte ¿no? la aventura empieza ya, 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 ya me parece algo genial me gusta mucho esta estética pixelar estas referencias ochenteras la verdad está genial me llama mucho la atención y es que la idea de que ellos se encuentren o tengan que ser un extraterrestre en los 80 le hace pensar a uno claro, pues no había celulares más difícil muchas cosas más difícil de pronto grabarlo mostrar que si es de verdad bueno, tantas cosas bueno amigos eso es todo por hoy no olviden darle like comentar, suscribirse y díganme qué tal les parece este videojuego argentino de Epic Llama Games nos vemos en la próxima bye bye y